Hola, ¿Qué tal amigos? Pues no hay plazo que no se cumpla, Carlos Romero de Shams ya es investigado, ya se inició un proceso en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto que está buscando congelarle las cuentas no solo a él, sino también a sus familiares, a sus hijos, a su esposa, y también a su sobrina. Bueno, no solo eso, porque también lo que ha ocurrido, y nos hemos dado cuenta con esta información, es que le pasaron un pitazo, Carlos Romero de Shams ya sabía que venía a la Unidad de Inteligencia Financiera, ya se habían parado, ya están parados incluso, al momento en que nosotros nos enteramos de esta información. Y vamos a cerrar con el tema de la política y este caso de Romero de Shams, porque por increíble que parezca, la disputa por la dirigencia nacional de Morena se mete en el caso de Romero de Shams, de eso vamos a hablar, porque eso no puede suceder en el partido del presidente. Bueno, vamos a iniciar justamente con el líder petrolero, y bueno, ¿Qué es lo que ocurre y lo que se revela en la portada a las ocho columnas del diario Reforma el día de hoy? La unidad de inteligencia financiera va para congelar las cuentas, justamente Romero de Shams y de su familia, y serían acusados por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Y es que señalan que hay operaciones como depósitos, operaciones con cheques y transferencias electrónicas realizadas entre Romero de Shams y sus familiares que no han podido justificar tanto su origen como el destino. Quienes están señalados con Romero de Shams en esta investigación de Santiago Nieto, es su esposa Blanca Rosa Durán, sus hijos Paulina, Alejandro, y Juan Carlos Romero Durán, así como la esposa de este último, María Fernanda Osejo. También aparece en estas investigaciones de la unidad de inteligencia financiera, analiza a Guinaco Romero, que es la hijastra de María Esther Romero, hermana del dirigente petrolero, con lo cual se espera, insisto, que se le congelen las cuentas. Es parte del proceso legal que tiene que hacer Santiago Nieto, tiene que hacer esta solicitud al Poder Judicial para que un juez autorice el congelamiento, y es este proceso en el que nos encontramos. Y es que hay, pues, una gran cantidad de dinero, sabemos que ha pasado por sus manos, pero de lo que se ha filtrado, y sobre todo en este último año, tenemos lo que ocurrió con el contrato colectivo de trabajo firmado el veinticinco de junio del dos mil dieciocho, una semana antes de las elecciones, también para consolidar el apoyo del sindicato petrolero a favor de José Antonio Mit, porque si no también porque otra razón, lo hicieron antes del proceso electoral. Y es que lo que se revela es una cláusula escondida en el contrato colectivo de trabajo. Se había denunciado desde principios de este año por parte de la disidencia petrolera, que Carlos Romero de Shams recibía alrededor de ocho millones de pesos mensuales, en una cláusula que es la doscientos cincuenta y uno, que es la que le permite supuestamente usar estos recursos en beneficio de los trabajadores, eventos deportivos, concentraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no se había revelado es que además de la cláusula doscientos cincuenta y uno, había una dos ciento cincuenta y uno bis, que todavía, este es el acuerdo que se hizo con Peña, le daban más dinero, veintinueve millones de pesos mensuales adicionales a Carlos Romero de Shams, recibiendo aproximadamente treinta y siete millones de pesos mensuales, dinero que no tenía que reportarle a nada y a nadie, y menos si esta cláusula estaba escondida, nadie sabía, ni los trabajadores petroleros, porque ni siquiera pudieron denunciarlo por desconocimiento de la misma. Entonces, recibió en este contrato colectivo, que ya prácticamente es lo que se está renegociando en estos días, trescientos cincuenta y tres millones durante los últimos doce meses. Ese es el dinero que pasó por las manos de Carlos Romero de Shams, y que tiene que justificar, y que también está investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, y que por lo visto, también le pasó a sus familiares, que por eso también aparecen en estas investigaciones de Santiago Nieto. Ahora, aquí viene la mala noticia. La mala noticia es que mientras nosotros nos estamos enterando de estas investigaciones, Carlos Romero de Shams ya sabía que iban por él, incluso ya se amparó, y lo que hizo el día de ayer fue presentar un amparo, bueno, en estos últimos días, pero ayer se dio prácticamente a conocer también parte de esta información, es que ayer recibió este amparo porque el Raúl García Camacho, juez décimo cuarto de distrito con sede en Ocalpan, concedió al líder del sindicato petrolero una suspensión provisional contra un eventual mandato privativo de la libertad, protección que continuará vigente si cubre una garantía, miren cuánto tiene que pagar el señor. Apenas veinte mil pesos para justificar los miles de millones que han pasado por sus manos. Y es que el juzgador tenía programada ayer, el día de ayer, la audiencia incidental en la que ya con la certeza de la existencia o no de una orden de aprehensión, determinaría la concesión o negativa de la suspensión definitiva. Este martes, dice, se espera la notificación de su acuerdo. Es decir, Carlos Romero ya sabía, ya le habían avisado que la unidad de inteligencia financiera iba por él y empezó a tramitar el amparo, el famoso amparo buscador, para detectar si tenía una orden de aprehensión o no. Y evidentemente cuando empieza a solicitar las investigaciones a las autoridades en contra suya, las carpetas de investigación, pues evidentemente ya aparece la información, los datos de la unidad de inteligencia financiera, que es de lo que nos enteramos nosotros. ¿Quién le avisó a Carlos Romero de Shams? El día de ayer hablábamos del cártel de los abogados, en donde estaba Juan Collado, donde estaba el jurídico de Enrique Peña Nieto, donde también participan jueces, ministros, ministros también del tribunal electoral, donde hay una red de intereses que justamente protegen a todos estos personajes y que evidentemente siguen operando. Muchos se han preguntado, ¿Por qué no había avanzado esto con anticipación? Bueno, ahorita lo estamos viendo, y antes todavía era más complicado, porque poco a poco se está buscando hacer una limpia en el poder judicial, y evidentemente vendrá una estirilla floja muy importante con Carlos Romero de Shams y Santiago Nieto, ahí teniendo como árbitro a estos jueces en los que desconfiamos mucho. Bueno, esto, sobre este tema habló Andrés Manuel en la conferencia de prensa sobre la denuncia en contra de Carlos Romero de Shams, y esto fue lo que comentó el presidente. Acerca de la denuncia no tengo información, pero es un poco lo que pasó ayer. tengo dada la instrucción de que todo lo que implique o que pueda implicar un delito se denuncie, sea quien sea. Acabo de tener una reunión, bueno, ayer, con Santiago Nieto. ¿De hoy? No, fue ayer la reunión. No, lo de hoy fue otra cosa que estábamos viendo. No sé exactamente si está presentada una denuncia, pero mañana podríamos decirle sobre esto. Bueno, pues es lo que comenta el presidente. Mañana vamos a tener información, pues sí es un poco extraño hablar de la unidad de inteligencia financiera y que no le hayan reportado al presidente todo este proceso en contra de Romero de Shams, pero ya se comprometió a Andrés Manuel para darnos un poco más de datos el día de mañana. Ahora vamos con la parte política, les decía yo, un fenómeno muy extraño porque en el marco también de esta información, hoy se le preguntó al presidente si el papá de la actual secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, pues es el abogado de Carlos Romero de Shams y está participando también para ayudarlo, defenderlo, y pues sí sorprendió, sorprendió a todos, incluso el propio presidente, que esto fue lo que comentó ante esta supuesta revelación, pero vaya, la pregunta que le hicieron en la conferencia mañanera. A reserva de comprobarlo, porque yo no tengo así toda la información, no soy todólogo o sabelotodo, pero creo que no es abogado Arturo Alcalde de Romero de Shams, pero a reserva de ver este asunto, no creo que sea del abogado. Lo que sí les puedo decir es que ya no se permiten privilegios para nadie, se acabó la impunidad. Entonces le hacen esta observación, le dicen al presidente que el papá de la secretaria del trabajo es abogado de Shams, evidentemente él se sorprendió porque nunca se había escuchado eso, la vez que yo no lo había escuchado por ningún lado, hoy la secretaria del trabajo responde a través de las redes sociales, dice lo siguiente, absolutamente falso que mi padre tenga alguna relación con Romero de Shams, ni lo conoce, en su vida lo ha visto de plano, ya no saben qué inventar. Y es que esto está enmarcado en la discusión de la dirigencia nacional de Morena, donde la mamá de Luisa María Alcalde, esposo también, evidentemente su papá Berta Luján, está aspirando a la dirigencia nacional. Del otro lado hay un grupo que está buscando también más agarre y más amarre, que es justamente el que está encabezando Mario Delgado, donde incluso, y desde mi punto de vista también, desafortunadamente, ha recibido pronunciamientos abiertos de gobernadores de Morena, como el caso de Tabasco, que dijo que lo va a apoyar para la dirigencia, Adán Augusto. Pero bueno, también lo que refiere este grupo, queda muy fielmente reflejado en el caso de Tatiana Cloutier, y no porque ella lo esté operando, pero bueno, finalmente ella evidentemente apoya a Mario Delgado. Escribe esta columna, Morena y su reto que apareció publicada el día de ayer, donde señala lo siguiente sobre Berta Luján, ¿no? Dice Berta Luján, mujer comprometida, trabajadora incansable y capaz, no obstante, Berta tiene un problema ajeno a ella. Una de sus hijas es secretaria de Estado, Luisa María, claro que por méritos propios que están por demás claros, y es que otra hija suya, y esto trascendió la semana pasada, acaba de tomar las riendas en un puesto muy alto dentro de seguridad, desocupado por Eunice Rendón, y que bueno, es una designación de Alfonso Durazo en el nuevo Secretaría Nacional de Seguridad Pública. También está su esposo, dice Tatiana Cloutier, Arturo Alcalde, connotado asesor laboral y sindicalista. Lo anterior podría parecer poca cosa, más con los nuevos cambios a la ley laboral, donde la democracia sindical y el papel de los sindicatos jugarán un papel muy importante. Conclusión, demasiado poder concentrado en una sola familia, y el día de hoy aparece esta pregunta en la conferencia mañanera. Se entiende, es claro, es evidente que esto es parte de la discusión interna por la dirigencia nacional de Morena, pero es inaceptable que esta discusión trascienda más allá del partido, y sobre todo que llegue la conferencia mañanera, y sobre todo, en un caso tan emblemático y tan importante como es el caso de corrupción de Carlos Romero de Champs. Así que, aquí está la información también para que estos grupos que están empezando a saltarse ya algunas trancas, empiecen a regresar al redil, porque finalmente el tema partidista se tiene que quedar en el partido, y aquí seguiremos pendientes de la reacción también del poder judicial en el caso de Carlos Romero de Champs, sobre todo si le cumplen a la unidad de inteligencia financiera el congelamiento de las cuentas, que ese es el primer paso. Eso es la primera instancia en la que están buscando empezar a destrabar ya este caso de corrupción en contra del líder petrolero. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito que se suscriban, y nos vemos a la próxima.